En la Unidad Académica de Agricultura se imparte el curso-taller tendiente a la mejora académica denominada Elaboración de Guías de Estudio y Preparación de Reactivos para Exámenes Departamentales. La Coordinadora del Programa de Administración, Laura Talina Rivas, nos habla más al respecto. Tendiente a la mejora académica, se imparte curso-taller de actualización que asimismo constituya una herramienta de los criterios de evaluación denominado Elaboración de Guías de Estudio y Preparación de Reactivos para Exámenes Departamentales al interior de la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit. Apoyar a los maestros surgió de la necesidad marcada por los maestros de elaborar guías de estudios que les permitieran desarrollar sus cursos en tiempo y forma. Este curso se ofrece a docentes de la citada unidad académica a solicitud ante la Secretaría de Docencia Universitaria. En esto se busca el poder hacer una programación de lo que es el curso que se va a dar dentro del periodo donde se delimiten la serie de actividades a realizar, los criterios de evaluación, de desempeño, cuáles son los contenidos temáticos a desarrollar y mediante a los exámenes departamentales que se tienen que aplicar por reglamento, cuál es la elaboración de reactivos idónea en base al contenido temático de la Unidad de Aprendizaje. Rivera Rivas señaló a Nuestro Tiempo que ese taller se desarrollará durante tres sesiones, además del trabajo que el docente realice como objeto de estudio. La intención es ponerlo en marcha ahora con este inicio del periodo de agosto-diciembre y empezar a trabajar las unidades de aprendizaje para el siguiente periodo. Con imágenes de Cristian Cisneros, reportó para Nuestro Tiempo, Blanca Elena Díaz.